Continuistas en cuanto al presupuesto que se destina a la ciudad de Ceuta, positivo el hecho de que no haya recortes o no haya bajadas en el presupuesto en cuanto a las transferencias del sistema de financiación, sobre todo para soportar el mayor gasto que estamos teniendo por el COVID y muy importante la modificación de la ley del IVA. El artículo 68 de la ley de presupuestos establece la modificación e introduce la excepción de Ceuta y Melilla y Canarias donde se paga IPSI y no IVA por los servicios repercutidos en la ciudad autónoma de Ceuta. Eso es importantísimo. Yo creo que el antes y el después a la hora de la instalación de esas empresas tecnológicas que queremos que vengan a Ceuta.